Última hora, por primera vez Gustavo Petro tiene imagen despavorable. La más reciente medición de Pulso País indagó la opinión de los colombianos frente a diferentes temas de la actualidad nacional. En la más reciente medición de Pulso País, realizada por Datexco Company S.A. para la emisora W Radio Colombia, se indagó la opinión de los colombianos frente a diferentes temas de la actualidad nacional. En esta oportunidad se evaluó la percepción de los colombianos acerca de la situación política y económica del país, así como el gobierno nacional encabezado por el presidente Petro y su gabinete. Además, se consultó acerca de personajes, instituciones, entidades y alcaldías, así como otros temas de actualidad como el proceso de paz, corrupción, entre otros. Respecto al país, el 36% de los encuestados respondió que el país va por un buen camino, mientras que un 55% afirmó que va por un mal camino. En materia de seguridad, el 12% de las personas encuestadas que participaron aseguraron que esta ha mejorado, mientras que un 36.32% respondió que sigue igual y un 50.17% sostiene que ha empeorado. Ante la pregunta sobre si la situación económica personal y familiar ha tendido a mejorar, empeorar o sigue igual, un 16.1% respondió que ha mejorado, un 48.87% indicó que sigue igual y un 33.51% afirmó que ha empeorado. Pero ahora lo más importante respecto a la presidencia de Gustavo Petro. En el capítulo dedicado a consultar la opinión de los ciudadanos sobre la gestión del gobierno nacional, a los encuestados se les formuló la siguiente pregunta. ¿Usted tiene una imagen favorable o desfavorable del presidente Gustavo Petro? Ante esto, los ciudadanos respondieron así. El 44% optó por favorable, mientras que un 47% señaló que es desfavorable. Es decir, esta es la primera vez en que las encuestas realizadas por Tatexco revelan que la imagen desfavorable del presidente Petro es mayor que la favorable. Adicionalmente, sobre si aprueban o desaprueban la manera en la que el presidente Petro está manejando el país, solo un 39% la aprueba, mientras que un 50% la desaprueba. Adicionalmente, sobre si aprueban la manera en la que el presidente Petro está manejando el país,